Carlos, y ya que hablaste un poco de cómo es pensado la parte de la edición, ¿quién lo dirige y quién lo edita? Por favor. Nosotros trabajamos con un equipo que se llama Gregorini Trentin. Yo trabajo con ellos hace como 10 años, más o menos, muchísimo. No, me parecía justo nombrarlos también. Sí, sí, por supuesto. Son un gran equipo. Martín Gregorini es el director y es más allá de que hay otras personas editando, es el que más horas pasa sentado, revisando todo, mirando todo, editando, agregándole placas. Sí, porque es un trabajo excelente el que hace. Es interminable. El trabajo realmente trabajan muy, muy bien. Y más allá de los equipos que tienen, el chiste está en saber utilizarlo, ¿no? Por supuesto, eso es la parte... Sí, es como antes, bueno, yo desde el lado de la música, ¿no? Siempre renegábamos los músicos de más de 40 que no teníamos los elementos técnicos para poder grabarnos, para poder plasmar una idea en un formato de audio, ¿no? Y hoy en día la tecnología está al alcance de todos y lo que hace la diferencia es el talento. Totalmente, es así. Bueno, y hace poco lo charlamos. Leo Poleto, que tiene el estudio de grabación, estuvimos hablando con él y hablaba exactamente de lo mismo. Más allá de la tecnología... Leo Poleto, el de Corderos. El de Corderos, el de ahora de Cabrío. También lo charlamos en el primer programa con Pato Dualde, de Dios los cría. Y Pato Dualde lo que decía es, si Van Gogh hubiese tenido una computadora, ¿hubiese sido más o menos Van Gogh? Es lo mismo, siempre hubiese sido Van Gogh. Quizás hubiese hecho las cosas más rápido, pero no mejor, no diferente. Lo que define a las personas no es la tecnología, sino es algo que traen adentro. Exactamente, y ahora que lo nombraste al Pato, que nombraste al Pato otro gran creativo de Mar del Plata que se encargó, no vamos a decir el lugar, pero de toda la reforma, de la imagen, del interior, de una gran, no conocía casa de venta de hamburguesas local, que es Crip. Si hace mucho que no vas a Crip, andá. Creo que hace ya casi un año que está hecho ese trabajo, pero es excelente. Se nota que lo hizo alguien que le gusta el rock, que le gusta la música, pero además que tiene mucho talento y cualidades para lo visual también. Bueno, Carlos, gracias por habernos prestado esta mañanita, este rato, conversar con vos. No, gracias a ustedes por el chivo. Es importante lo que vos decías también, lo de la media hora del programa, es decir, como yo te lo dije también cuando hablamos el otro día, mirá, uno se queda con ganas, y el tema es que la gente se quede con ganas, de que esa media hora y esa gimnasia de YouTube, esa gimnasia de Internet, se transmita también en lo digital en este programa. Así que felicitaciones a vos, felicitaciones a Roberto Curri, y decirle que con todo respeto fue la alusión a Calculín. Ya está acostumbrado. Y bueno, un abrazo grande, que sigan los éxitos, y mucho gusto de poderlos ver en la pantalla del Canal 8 de Mar del Plata por muchos años y con muchos proyectos. Un abrazo grande. Gracias a todo el equipo. Para aquellos que se hayan quedado con ganas, en el mapadigital.com está todo el material subido directamente online. Les agradezco un montón la nota, y cuando quieran, soy todo de ustedes.